No, el cantará, el cantará, el cantará, el cantará, ¿cómo fallará? El cantará, el cantará, el cantará Aunque la vez está alta, pero no falla Como mi boca que a veces tiembla, pero no calla Él es como un tiro de dos hondados a la raya No importa lo incómodo que se vea, nunca la falla Vaya, la verdad es que estoy on fire Para el miedo tengo agallas, dudas, son como DJs sin sellas Nah, nah, no me dan la playa Es un tiro preciso que va de malla Él es infalible, no es el calendario maya More, él da donde quiera que yo more En mí no pasa temores, ¿qué puede que se demore? De rimas tengo contenedores, con adoración fragante de todos y todos los olores Él llena mi vida de favores Y tú sigues como Chaplin en...